sigamos pues con esta actividad de aquí de mexicali la oración de prosperidad es fundamental para trabajar todo en nuestra vida en esta provisión y es la oración científica con todos sus puntos como hay que decretarla para que no nos falte nada lo hemos platicado ustedes saben el egoísmo humano se entromete y esa ese egoísmo cega ya sé que no se vean varios puntos que requiere una oración la fórmula aquí la tenemos verdad es por rubén sedeño podemos decretarla amada presencia de dios yo soy lo que yo soy en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta yo decreto abundancia de toda cosa buena verdad gracias padre porque ya se cumplió los cinco elementos que tiene esta oración tienen su chiste sub sobre todo para no dejar ningún cabo suelto por el ámbito humano número uno en armonía para todo el mundo que algo que tú quieres que se manifieste no afecte a nadie 2 bajo la gracia divina que si se te olvidó pedir algo dentro de esa ese decreto en realidad que venga de la mano con ello este hay personas que piden pero se les olvidan detalles quiero una casa con tres habitaciones este un cuarto de juegos esta trata bueno así le pasó a una persona se le olvidó decir el baño y sabes que le tocó como de estos baños así como de nada más cabe como que tienes media cara afuera porque porque por vía de gracia cuando tú pides bajo la gracia es que lo que se me olvidó lo que no preví lo que a lo mejor no tengo contemplado se abone y se acomode siguiente de manera perfecta lo ni más ni menos lo que es para mí que se acomode de acuerdo con la voluntad de dios la voluntad de dios es el bien lo bueno lo mejor la felicidad que que todo mundo triunfe y al final si está en ley eso es muy importante porque por ejemplo está en ley lo que nosotros hacemos si nosotros somos generosos va a venir seres generosos a nuestra vida también entonces si hay algo que no está en ley tú estás pidiendo provisión pero tú eres una persona que se guarda que se repliega que se hace hacia atrás pues no está en ley que venga una provisión a lo mejor de la que tú consideras por eso todas las oportunidades que tenemos para dar hay que tomarlas a nuestro estilo a nuestro modo me pasó recientemente llegó un chico estábamos saliendo de una plaza y pagué mi estacionamiento y el chico de atrás traía un billete muy alto que no aceptaba la máquina entonces la máquina cobraba 25 pesos yo pagué mi estacionamiento y me devolvió 25 pesos y yo le dije al hombre ojalá te cueste 25 pesos no el estacionamiento él quería cambiar el billete pero pues yo le dije sabes que toma estos 25 para que paga este estacionamiento bueno espero que lo haya pagado ya luego lo vi que salió en el auto y demás pero el asunto es tú das la ayuda con lo que tú puedes dar él quería un cambio de billetes y demás yo lo que le podía ofrecer era pagarle el estacionamiento y me dice así lo vas a dejar si ya no olvídate hay gente que me ha pagado a mí me estacionamiento en esas situaciones entonces yo no podía hacer lo contrario y ese tipo de cuestiones tú cuando tengas esas oportunidades ayuda del modo que tú puedas ayudar hay personas que te dices a me puedes dar esto les puede decir no pero te doy esto que si puedo darte que si puedo ser generoso que si te me nace a hacerlo y eso es el modo correcto verdad muchas veces un dinero que le das a una persona en la calle para esa persona representa una comida cuando tú necesites una comida te va a venir una comida aquí en el ocho por ocho verdad en la bodega verdad en el chavo del ocho entonces en realidad es que la ayuda que tú necesitas es muy distinta pero va a venir a ti en el grado en el que tú también lo compartiste entonces aquí no hay pierde porque no metemos el asunto humano a la parte humana se nos olvida porque a veces no a veces la parte humana es egoísta piensa nada más en sí descuida a los demás nada más lo que queremos para nosotros no que sea así como pido para mí que sea para todos muy importante y agradecer de antemano muy importante que él estemos en ley con el cristo interno abriendo nuestra conciencia al ámbito divino superior y con los siete aspectos de dios que son los siete rayos y los siete principios universales principalmente mentalismo que hablamos nuestra mente y causa y efecto muy importante que generemos causas cuando en nuestra mente o nuestra vida pensemos algo mediocremente escatimando recursos este que se meta la parte humana de decir no pero luego que y luego esto y demás hay que romper ese proyecto y volverlo a comenzar si no es próspero es mejor reiniciar lo si hubo hay un miedillo una cosa y demás date no de un tiempito unos pasos para atrás y vuelve otra vez a meditarlo del modo correcto que funcione cada es resetear lo exactamente cada vez que se realiza algo podemos leer cada vez que se realiza algo hay que interrogarse si el lugar la situación las personas y todos los detalles son armoniosos si están de acuerdo con la gracia divina y si son completamente perfectos si no es así hay que descomponer todo eso es fortísimo pero cuando tú tienes un proyecto tú tienes que cuidar ese proyecto y debes de cuidar la energía del proyecto si entra una persona negativa este ha sido regañadientes actuando va a dañar la energía de ese proyecto entonces es mejor mantenerlo con las personas que te van a contribuir ese proyecto y eso bueno es muy delicado en esas fases sobre todo verdad de prosperidad de cómo funciona y demás entonces dice el maestro jesús lo que ores en tu casa y con tu puerta cerrada que se te dé en público cada uno de nosotros tiene que saber lo sutil que es la energía de algo y que tenemos que cuidar los detalles de toda esa energía sobre todo para que funcione bien a veces hasta que no le agarramos la buena cara el buen ánimo a eso no nos va a salir bien y de hecho por eso se sigue repite y repite y repite esa cuestión hasta que tú no lo hagas con alegría no te vas a quitar de esa situación allí muy importante verdad la prosperidad es interior y bueno van a desarrollar dentro de nosotros estas túnicas como un manto verdad dentro de nuestra vida donde hay que leer o estudiar y aplicar de nada sirve leer todos estos textos tan lindos y no aplicarlos hay que usarlos y decretar y orar y afirmar todo desde un lugar de estacionamiento una comida un viaje una casa todo en oración científica tiene que ser acuérdense sin limitaciones con excelencia en abundancia es así ni más ni menos muy importante verdad saber nosotros que este no hay que decir como dicen por ahí verdad porque poquito porque es bendito hay gente que se compra sus perfumes y se echa una gotita allí tanto así que ni huele verdad ni sirve de nada traer comprar el perfume porque porque ni huele cuando te lo pones no verdad si te viene un perfume de los rocías que ya saben en las partes donde más expande es aquí en las venas en las sienes y aquí en el huequito debajo de la garganta verdad y un huequito que allí entra directamente al torrente sanguíneo y eso hace que circule y se expande y aparte en metafísica sabemos de los elementales tú le vas a hablar a ese elemental del aroma de esa fragancia y le vas a decir amado elemental del aroma dame tu fragancia impregname con ella y le pides que también te echen la manita porque ustedes saben que las flores solamente le dan su aroma a quienes cae bien por eso hay flores que no huele dicen no no me oliva nada y hay flores que están porque exactamente porque tú hablas con el elemental y le pides que te dé la fragancia y entonces cuando se acaba el perfume le queda poquito ya lo tiras y gracias padre que me viene otro y saben el secreto para que nunca les falte un perfume o perfumes más fácil regalar cuando tú regalas un perfume vas a ver cuántos perfumes tú por el hecho de regalar algo tú en ese momento te blindas de carecer de eso de por vida es fortísimo cuando tú regalas algo ya en tu haber espiritual en tu estado de conciencia ya no puede faltar más eso les he contado el caso en ocasiones de este estudiante de metafísica es que exactamente si como tú lo diste eso quiere decir que no nunca más la vida te puede faltar una estudiante de metafísica con el paso de los años su primer trabajo se compró su primer auto y entonces se compró su primer auto andaba muy feliz le empezó a prosperar en su negocio lo terminó de pagar y entonces dijo bueno me voy a comprar un segundo auto lo que hizo fue que pagó el enganche del segundo auto que interesante verdad usualmente se paga con el enganche del primero pero dijo no voy a pagar mi enganche y de todas maneras ya pagaba mi auto entonces voy a comprar voy a comprarme uno nuevo y el primer coche que se compró con su trabajo se lo regaló a su mamá fue fortísimo y entonces qué pasó qué bueno su mamá pues feliz no le pidió nada a cambio prácticamente se lo donó completamente con todo lo mejor no tenía ni ni kilometraje así extenso y qué es lo que hizo que con eso garantizó sin querer queriendo siempre tener un auto siempre el mejor entonces le viene así como natural es algo que no puede faltar en su vida y aparte diríamos verdad bueno este vas a pagar el auto vas a seguir pagando otro auto y demás como tú ya tienes en tu haber haber pagado un auto el segundo el tercero el cuarto el quinto y demás así sucedió que como el quinto auto ocurrió que lo pagó de contado fue a la ventanilla si cóbreme el auto lo va a pagar un solo jalón la muchacha de la ventanilla se le quedó viendo así sí sí cóbreme lo aquí con la tarjeta se le quedó viendo en serio está así como que a ver si 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 pasa verdad si sí sí lo compró de contado pero es el estado de conciencia cómo se va ampliando y yo les podría decir que sin sin estudiar todo esto pero en realidad los fundamentos de la riqueza pues ahí están entonces es muy interesante como esto funciona y utilizarlo verdad la vestidura de la felicidad es de color rosado ustedes se pueden disfrutar la vida es del color rosa entonces no basta solamente con tener riqueza y cosas lindas sino hay que saber también disfrutarlas gozarse las cosas lindas de la vida es parte de todo esto y la tercera vestidura es del desapego ustedes saben que en nuestra vida viene más cuando pensamos en los demás cuando algo piensas no para ti sino para los demás en la manifestación es más acelerada porque tú estás como renunciando está haciendo como dios dios pide y dios quiere para darnos entonces cuando tú tienes ese pensamiento funciona así los padres lo saben verdad los hijos nunca quedan sin suministro sin cosas y demás dicen que hasta viene con torta bajo el brazo porque el desprendimiento que hace un padre por darle a los hijos es justamente como el ser humano descubre cómo ser generoso es que el pensamiento seríamos sería por ejemplo bueno al legalmente o energéticamente los padres hasta los 21 años con los hijos saldan ese compromiso por así decirlo pero siempre hay un estado de conciencia y siempre hay un dices a pues yo le voy a dar de domingo a mi hijo ahorita anda como en 80 pesos el domingo no espérate entonces vas con tu hijo le das le das los 80 pesos y entonces dice oye para es que ya me lo gasté y entonces él para dice bueno aquí tienes otros 80 y entonces es que le compré a mi amigo luisito porque no llevo lonche a la escuela y te sale con un acto de generosidad tu hijo dicen dar hasta que duela porque porque tu límite mental tú pusiste no pues como 80 está bien bueno ya se lo duplique no o sea va haciendo como que tu mente te obliga a escalar y escalar y escalar y dijéramos 80 por 3 porque a lo mejor puede ocurrir esto que le dispare el lonche o esto del otro entonces es ampliar la mente más verdad es ir por adelantado previendo y proveyendo lo todo entonces ahí está verdad eso es lo que se llama el desapego y se desarrolla una vestidura que es el satchitananda que es la conciencia de bienaventuranza de bienestar entonces dudas hasta aquí y y y y